Hace una semana y lo que sale jugando ahora, voy a pedirle a los pilotos del helicóptero que pasen por la cortina. Ahí está mostrando otro video, dice que le va a pedir a los pilotos que pasen por la cortina. Están sobrevolándola y el presidente pues se ve que está viendo por arriba esta situación, está así como que la CFE. Un letrero. Hola, buenas tardes. Espérame tantito. Estoy en vivo para mí, qué noticias de YouTube. Pero hay niños aquí. No, estoy grabando para acá, venga. Estoy grabándome yo. Y estoy poniendo el celular. Vea. Ya estamos. Ok, pues yo te voy a pedir que te refieres. De aquí voy a hablarle a una patrulla porque hay niños aquí y eso no está permitido. Si vas a grabar, pues sí, es en una zona donde no haya niños, ¿no? ¿Desea que me mueva entonces? Sí, si no es para llamarle a una patrulla. ¿A dónde le gustaría que me moviera? Donde no haya niños. ¿Para allá? Donde no haya niños. O te tengo la patrulla y te puedes llegar con ellos. ¿Va? Bueno, pues sí. Porque niños no pueden estar grabando. Yo no sé si estás haciéndolo. Está ahí. Pero ya le estoy comentando. No. Pues yo igual. Bueno. Bueno, parece que me van a echar a la patrulla. Es parte de los venados. Hay una persona grabando. Hay niños y no tiene autorización. Es bueno aclarar siempre este tema para darle seguridad a la gente. La calle de Peterni. Ajá. Enfrente de la carpa donde está el Teatro Popular. Hay una carpa que dice Teatro Popular, hermano Soler. Está aquí en medio del parque. Vamos a darle seguridad a las personas. Porque pues pueden pensar otra cosa. Y pues es parte de la transparencia de todo esto. Hay que entender que hay que dar ese tipo de seguridad, ¿no? Yo si viniera con mis hijos también estaría viendo qué están grabando, ¿no? ¿Perdón? Yo tengo 10 minutos. Si está aquí grabando, te doy un gafete que dice YouTube, Miquel y Noticias. A ver si el gobierno le da ese permiso de estar grabando aquí. Tengo mi gafete. Ustedes saben que tiene mi nombre. Y bueno, vamos a ver que hay que informarle, igual a las autoridades, pues qué es lo que uno está haciendo aquí, ¿no? También vayan a decir, bueno, pues a lo mejor este cuate está haciendo algo malo. Estoy retuiteando el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ustedes lo puedan ver. Y ahorita seguimos informando todas estas noticias. Vamos a aclarar ahorita este punto. Y pues bueno, vamos a ver. todas estas situaciones, ¿no? Déjenme tuiteo unas informaciones aquí rápidamente que estoy encontrando. y mando saludos. La señora ahorita está pidiendo, pues, apoyo a la policía. Y, pues, igual esperemos que vengan rápido, ¿no? Que le den atención rápido. Soledad, saludos, dice, no deberían llamar a la policía, pues, es vía pública y ya es su culpa si los niños se atraviesan. Sí, pero siempre es bueno asegurarse. Eso, eso es correcto. Siempre es bueno asegurarse. Si yo estuviera aquí con mis hijos, también me acercaría, diría, pues, ¿cuál es la situación, no? ¿Qué haces? ¿Estás grabando a los niños o qué pasa? Anastasio, saludos a todos. Marisa, Michelle, un abrazo. Judas, ve al Zócalo. Este, a ver si vamos al ladito. Víctor Rincón, ¿estás bien? Estoy bien, muchas gracias. Manu, 20, no te vayas. Yo creo que me voy a ir, a lo mejor, ya ahorita que venga el oficial de policía, para que le aclaremos la situación y, aparte, pues, igual para no provocar tensiones con los padres de familia, porque, pues, es lo que puede llegarse a dar, ¿no? Vale, Valencio, saludos. Alex, Rosa, Marisma, un abrazote. María Lorena González. ¿Qué le dijeron, señora? ¿Sí viene? Sí, está bien. Vamos a ver, este, que le dicen, como que me está yendo a acusar con los papás de allá al fondo. ¿Sí viene la policía? Sí, sí viene. ¿En cuánto tiempo le dijeron que venía? La policía está grabando menores y yo está grabando. ¿En cuánto tiempo le dijeron que venía? Y ahora, esta delegación también te dio permiso. ¿En cuánto tiempo le dijeron que venía? No se moleste, señora, la entiendo. Hay menores. La entiendo, pero tengo identificación. A ver si la alcaldía pidió permiso. A ver si la alcaldía pidió permiso. Tengo todas las muestras. Adelante, adelante. ¿Qué es tu prensa? Es tu prensa. Adelante, sí, sin problemas. Pero, este... Yo le entiendo muy bien. Yo como papá también haría lo mismo. Pero siempre es bueno platicar. Hablar y ver quién es la persona. Y me estoy identificando. Ahorita que llegue el oficial de policía, le aclaramos también la situación. Para que usted y todos, pues, tengan más tranquilidad. Vamos a ver si ahorita, pues, llegan los oficiales de policía. Pero, usted tranquilícese. Estamos en vivo completamente. Y puede checar mi canal ahí en YouTube. El consumo excesivo del alcohol es masivo para cualquier persona. ¿Por qué le da asco a mi canal? Ya pusieron música. A ver si no nos pega ahorita. Bueno, ya, total, ya, de todas maneras, en los derechos de autor, pues, ya... Este... Van a tenerse que... Que dar. ¿Le ofende de alguna manera mi trabajo, señora? Te dije que a mí lo que me molesta es que están grabando menores sin la autorización. Pero, ¿por qué? ¡Qué asco! Y ahí vienen. Ahí vienen los oficiales de policía. El Tigre TV, saludos. El Tigre TV, saludos. Betty Pérez, un abrazote. Rosa Marisma, saludos. Mauricio Martínez, el Tigre. Luis Cortés, no se ven menores. No, efectivamente, pero, pues, no sé. Suam, un abrazo. Manu, 20. Veroran, saludos. El Tigre TV, saludos, un abrazote. Bueno, vamos para acá. Buen día, oficial. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás, güey? Estamos grabando en vivo para YouTube, Mickey Noticias, para mi canal. Y estoy grabándome yo. Ya le expliqué a la señora que yo me estoy grabando. Estamos en vivo. No estoy grabando niños. Usted puede checar toda la transmisión que llevamos. Y todo eso se lo practiqué a la señora. Pues, ella dice que estoy grabando menores, pero para nada. ¿Tu canal cuál es, dices? Mickey Noticias. Mickey Noticias. Ese es tu canal completamente más tuyo. Es mi canal, mi canal. Es tu canal. Y la transmisión, pues, me encargo de dar noticias, pues, a la gente. Pero, este... Ahí pueden checar, pues, precisamente todo el recorrido del canal. Y pueden ver que no se ha grabado niños, ni mucho menos. La cámara está dirigiendo allá atrás. Hay menores. No digas que no está grabando. Pero no se identifica a nadie absolutamente. No se puede identificar. Pero no tienes el acercamiento de los padres para estar grabando. Es que no se sabe ni quién niño es. Ah, y estoy antes de autorización para grabarlo. ¿A quién? El caballero tiene su canal de... ¿A quién estoy grabando? ¿A quién? No, pero aquí, por eso. ¿A quién? No puede decir usted que estoy grabando a quién, pues... Estoy grabando, se ve hacia atrás. Ahí están todos sus menores. Perfecto, mire. Dice que no saben ni qué niños son. ¿Vamos a la delegación a la petición a la señora? Sí. Ok, claro que sí, oficial. ¿Puedes decir su nombre, por favor? Javier Jiménez. Javier Jiménez, su número de placa oficial. 87-56-90. 87-56-90. Ok, muchas gracias. ¿Es comandante o algo así? Patrullero de aquí. Patrullero de aquí. Ok, claro que sí, oficial. Pues entonces nos movemos. Me está denunciando la señora. A petición de parte pasamos, pues, ¿a dónde, perdón? Aquí a la delegación Benito Juárez. A la Benito Juárez. Acabamos de informar precisamente de allá. Bueno, pues vamos entonces a arreglar las cosas. Sí, se las ve allá. Los oficiales están trabajando muy bien. Los oficiales están trabajando muy bien. Estamos trabajando a petición de usted. Están pidiendo precisamente mi... Está pidiendo el apoyo o me está grabando. Sigue grabando. Está diciendo la señora que estoy grabando y ella tiene derecho de grabar y yo tengo derecho de grabar. Entonces, pero a petición de parte, los oficiales están actuando bien y van a proceder precisamente para llevarme a la delegación. No, pero sí, no, no, no. No, 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 no. Es la petición de parte. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y la señorita, pues, no está... Porque el señor está grabando y hay menores. Ya resulta que... Ahora sí que es un trabajo transparente. Yo le traté de explicar a la señora, pero, pues, me dijo que no ve mi canal porque es un asco. O sea, mira, ¿ella sí puede grabar? No, a todos. Entonces, ¿a qué ocurre este tema, señora? Todos formacionados tenemos derecho de grabar. Yo no le puedo cortar a él que grabe. Entonces, remítela a ella. Yo te pido que la remites porque está grabando y está mi hija. Dice. Igual también remítanla a ella. También remítanla a ella porque está grabando y está mi hija. Vamos a ver. Vámonos para allá. Por favor, oficial, hay que aflojarle aquí las roscas. Vamos a aflojarle aquí las roscas. Y le metemos las patas rápidamente. Rápida, cimento. Ahí está. Para arriba, para arriba. Ahí está. Hay que meterla también esta para adentro. También. Ándale. Ahí así y le apretamos. Gracias, oficial. Y así para arriba también. Métala, métala. Eso. Gracias, oficial. Ahí está. Gracias. Ahora, si podemos voltearle las patas para arriba, por favor. Para guardarlo ahorita. Muchas gracias, oficial. Hay que parar y vacilar todas. Completamente. ¿Así? Sí, así. ¿Así? Muchas gracias. Ándale. Está padre. Déjenme lo guardo rápido. Amigos, pues esa es la situación. Vámonos ahorita, entonces. Si gusta, para evitar, nos vamos caminando. Para evitar la rueda, la unidad. Vamos caminando, está terminando el parque. Vamos, vamos. Lo acompaño, oficial. Sin problema. Ay, señora. Todavía es que la tía la tía la tía la tía. ¿Llevo la libra? ¿Grabó a la niña, no? Vámonos, por favor. ¿Tú miras? ¿Listo? Bueno, pues aquí la gente, pues, sabe perfectamente que yo estaba grabando normal. Y, este, saben que yo estaba grabando normal y, pues, están inconformes porque, pues, me están, me está, está denunciando la señora. ¿Para qué te hagas mi papilla? Entonces, este, pues, ahorita ya vamos, a petición de la señora me llevan. Y, este, pues, bueno, la señora la mera dice, no, es que, es que no, es que sí, es que no sé qué. Y, bueno, la señora ya está caminando. Este, aquí están los payasitos que grabamos hace rato. Me van a llevar ahorita el detenido, perdón. Una disculpa. Una disculpa. Este, bueno, aquí está la señora. Ya se, este, está retirando. Y los oficiales de policía que están acá atrás. Y, bueno, amigos, pues, esa es la, 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 la situación. Ustedes están viendo que estoy haciendo un trabajo normal, pero, bueno, la señora quiere proceder contra mí. ¿Tienes tu permiso de aquí de la administración de ahí? Este, no, 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 no. Es, 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 es una, este, grabación de videos, pues, ciudadana, normal. Aquí está todo. No hay, parece que no hay mentira. Este, bueno, amigos, pues, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo decir? Esta es la, 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 la señora aquí. Pues, ustedes oyeron, yo les dije, no, pues, miren, soy yo y todo. No, 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 guácala, este, chequen mi video, mi canal. No, es que asco, dice. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No sé si ya conoce mi canal o no conoce mi canal, pero, pues, realmente, yo les repito, yo iría a asegurarme también, precisamente, ¿qué estás grabando, por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Identifícate, es correcto. Pero, pues, ya le dije a la señora y no, y, 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 no sé, quiere proceder contra mí como si estuviera haciendo algo malo. Ella, no sé, lo está tomando personal, la señora. Este, y, pues, está fea la situación. Los oficiales de policía están actuando bien, están procediendo bien. Y le dijeron a la señora, bueno, es que, él tiene derecho de grabar. Eh, usted también tiene derecho de grabar. La señora también me grabó. Y si yo no puedo detenerle el derecho a grabar, tiene derecho de grabar y, 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 este, y tampoco le puedo detener el derecho a grabar a usted. Pero, pues, a petición de parte, pues, vámonos. Entonces, pues, ¿qué le hacemos? Les pido una disculpa, amigos, pues, ya, esta noticia se volvió, este, toda una anécdota, ¿qué le vamos a hacer? Como les había comentado, este parque está a un costado de la Alcaldía Benito Juárez. Y, pues, ahorita, pues, les estaremos informando qué es lo que sucede, qué es lo que procede. Realmente, pues, no, este, yo sí les puedo comentar, pues, no se vale, ¿no? No se vale ese actuar de la ciudadana, pero, este, pues, bueno, posiblemente haya tenido una experiencia mala o, este, no sé, este, algo que le haya molestado. Bueno, pues, aquí ya, me dicen que, que, que corte el video, no se puede grabar allá, no se puede grabar adentro de las oficinas. Entonces, este, pues, voy a tener que, que cortar el video para ver qué, qué es lo que nos pueden, este, comentar por aquí. Y, este, y, bueno, pues, aquí ya, con detenido. ¿Paso yo también, señorita, o, o me espero, o que, sí, me lleva. Gracias. Vamos a ver aquí qué onda. Ya llegamos aquí. Ya está quejándose la señora. Es el juez, o el MP, no sé qué, qué que sea, ahorita vemos, ahorita les informo. Es una transmisión en vivo, señor, y, y, pues, todo es transparente realmente, ya le expliqué a la señora y, y ella se aferra a que yo estoy haciendo un mal trabajo, entonces. Entonces, claro que sí, mire, aquí tengo mi gafete, en todo el tiempo estuve grabando, estuve, este, informándole, pues, a toda la gente, aquí tengo mi identificación también. Estoy grabando para YouTube, tengo mi canal, tengo mi canal y documento noticias, se llama Mickey Noticias, mi canal, entonces siempre documento noticias, y es lo que estaba yo haciendo ahorita. Pero sin grabar niños, sin grabar absolutamente nada. Está, está, estamos completamente en vivo, mi canal Mickey Noticias, usted lo puede checar en YouTube, y puede ver todo el proceso del video. No hay ninguna grabación de niños, o algo, algo que sea feo, o, este, negativo ante ninguna, ningún ciudadano. De hecho, las personas de ahí, Mickey Noticias, Mickey Noticias, como Mickey Mouse, pero Mickey Noticias. Seguimos en vivo, es toda la transmisión, tenemos 49 minutos, 49 minutos en vivo. Lo puede recorrer ahí, de todas maneras, eh, lo puede recorrer sin problema, o sea, todo, puede checar desde el inicio hasta el final toda la grabación. Vengo por mi propio pie, no hay nada malo, si no, no me estoy echando a correr. Los oficiales me han tratado bien también, han respondido. Los oficiales me han tratado bien, no hay nada malo, si no, no hay nada malo, si no hay nada malo, si no hay nada malo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No hay nada malo. Gracias por ver el video. También la gente.